Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan detalles de la insólita relación entre Pepillo Origel y Daniel Vizoño. Daniel Vizoño está en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer algunos detalles sobre su relación con Juan José Origel, también conocido como Pepillo. Hace unos días el presentador de Ventaneando causó polémica con sus declaraciones en una entrevista para Mara Patricia Castañeda, por lo que Pepillo Origel y Marta Figueroa no tardaron en expresar sus propias opiniones. Sin embargo, lo que causó controversia fue que, durante la emisión de Intrusos, Marta Figueroa detalló que Daniel Vizoño llegó al programa de espectáculos de TV Azteca gracias a la recomendación de Juan José Origel. El problema es que tú tienes la culpa, tú lo llevaste a TV Azteca. ¿Te acuerdas que un día tú tenías a tu Juan Ríos de la Fuente, que antes era Daniel Vizoño, tenías un asistente personal de información muy elegante, el que te pasaba notas porque te pasaba notas para el radio? Pepillo reconoció lo dicho por su compañera y detalló por qué llevó a Vizoño aventaneando. La que me habla es Angélica Ortiz y me dice. Oye tengo un sobrino al que me gustaría que le dieras trabajo, entonces yo le doy trabajo a Vizoño, ahí, conmigo, en el programa. Tras las increíbles revelaciones, un gran número de cibernautas se dio a la tarea de cuestionar a Vizoño a través de redes sociales, pero el presentador se limitó a responder de manera informal, sin desmentir de forma contundente lo dicho por los presentadores de intrusos. Aunque Daniel Vizoño dio a entender que no fue asistente de Pepillo Origelí, por lo tanto, no existe la posibilidad de que haya sido recomendado para entrar aventaneando, ahora un medio del espectáculo señaló que se especula que ambos tuvieron algo más que una relación laboral. Según el medio, el presentador de intrusos es conocido por brindar tratos especiales y recomendar a sus parejas sentimentales para grandes proyectos vinculados con el medio del espectáculo, por lo que no es extraño que Daniel Vizoño haya negado que fue asistente de Pepillo Origelí. Suscríbete para más vídeos.